Mi nombre es Carlos Aguilar Ullev, mejor conocido de todo México por hacer eventos extremos. Vamos a estar en diferentes lugares con ustedes disfrutando en las universidades a través del deporte extremo. Perkot, BMX y skateboarding. Espresate con flash y disfruta los mejores momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!